Los cambios serán oficializados el próximo viernes. Entre otras modificaciones, el actual subjefe de la Jefatura de Policía de Montevideo, Washington Curvelo, pasará a ser jefe de Policía de Río Negro. Su cargo será ocupado por José Luis Fagundes. Luis Mendoza, coordinador ejecutivo de la Jefatura y de los Operativos de Seguridad en Espectáculos Deportivos, pasará a ser subjefe de la Jefatura de Canelones. El actual director de Seguridad, Miguel Iraola, ocupará el cargo de coordinador. El actual jefe de Policía de Río Negro, Adán Cuello, sustituirá al de Colonia, Héroe Ruiz. Ruiz, a su vez, irá como jefe en La Valleja y el actual encargado de la Jefatura de La Valleja, Luis Martinelli, será el coordinador de cárceles del interior.